En la oración siguen los del pueblo Soksil, las abejas. Vamos a escucharlos. Buenos días, compañeros y compañeras, miembro de la ley ZLN. Buenos días, compañeros, miembro del Congreso Nación Indígena. Buenos días a todos y a todas las organizaciones sociales en lucha. Buenos días. Es un espacio donde podemos contar y platicar, narrar nuestras historias, nuestras tristezas, nuestro dolor y nuestras lágrimas por todo lo que ha vivido en nuestro pueblo de México. Nosotros recordamos en 1992, cuando fueron presos injustamente nuestros compañeros, culpándolo como participando en homicidios, tentativas, robos y violencias. Y no fueron ellos. Según la palabra del gobierno del Estado, que iban a aplicar cinco años de sentencias, pero por la fuerza de nuestra lucha, tardó 27 días. En 1993, donde entró la perforación de la brigada de Pemex, sin permiso, entró en las comunidades, tumbando todos los árboles frutales, maltratando las siembras, y haciendo todas las grandes anomalías en las comunidades. Y tuvimos que organizar y lo desalojamos por afuera. Nos amenazamos de muerte, en la cárcel, mandó a citar a la Policía Judicial Federal, porque es el orden del gobierno federal y estatal. Pero, gracias a Dios, no tuvimos miedo y tuvimos que desalojarlos. Por esta razón, seguimos siendo nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestros sueños hacia el futuro. En 2008, donde el gobierno federal y estatal mandó a dividir la organización de la sociedad civil de las abejas, la mayor parte fue la sociedad en mano del gobierno. Por el dinero, por todo el apoyo que está dando el gobierno. Pero sabemos que nosotros, que eso no estamos contando ni con fuerza del gobierno federal ni estatal. Según el gobierno federal, Felipe Calderón mandó saludos en la actividad. También, el exgobernador Juan Sabines mandó saludos en la actividad. Por esas dos palabras, pensarían ellos que podemos cambiar la sangre de nuestros mártires. Y no fue así. Nuestra lucha, seguimos poniéndonos en nuestro pie. No confiamos ni al hombre ni al dinero. Confiamos, nuestra palabra, seguir comunicando a nuestra madre tierra. Con nuestra comunicación de la madre tierra, se defiende por sí sola y nos defiende a nosotros también en contra de la explotación de nuestro país. Eso es nuestra resistencia y nuestros pensamientos seguimos fuertes y no vender nuestras conciencias ni por un pan ni por un refresco. Les paso la palabra a mi compañero presidente de la mesa directiva. ¡Aplausos! 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 A los delegados de diferentes organizaciones y a todos los invitados que hoy nos encontramos reunidos en este Congreso Nacional Indígena. Me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Rosendo Gómez Hernández, actual presidente de la mesa directiva de la organización de la sociedad civil y las abejas de actear. Con el permiso de todos ustedes hago la lectura de la breve historia que traemos para ustedes. Recuerden que en nuestra lucha llevamos más de 20 años, pero vamos a tratar de presentarlos en lo máximo siete o ocho minutos como nos indican. Dice así, Organización, Sociedad Civil, las abejas, tierra sagrada de los mártires de Acteal, Chenalbo, Chiapas, México, 17 de agosto de 2013. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de este Congreso Nacional Indígena, en especial a nuestros compañeros zapatistas. La organización de la sociedad civil las abejas de acteal es fundada en el año de 1992 porque el pueblo mexicano ya bastaba por las injusticias, discriminaciones, represiones, persecuciones, desapariciones y encarcelamientos injustos por los gobernantes de los tres niveles que existen en nuestro país. Para nosotros y nosotras comenzamos nuestra lucha por la exigencia de justicia realizando peregrinaciones con denuncias públicas, pensando que los gobernantes pudieran reconocer un poco de sus responsabilidades ante el pueblo mexicano que somos. Nuestra misión y objetivo por la lucha es para la defensa de nuestro pueblo y es basada por la palabra de Dios. Por eso vimos que es justo y necesario organizarnos en la vida pacífica y no violenta. Ante todos estos tipos de acciones o ataques que ejecutan los malos gobernantes, se fijaron que no nos pueden acabar por eso, es donde se les ocurrieron destruir nuestra protección, que es una de las leyes mexicanas donde les costaron vidas y sangres de nuestros compañeros y compañeras, abuelos y abuelas que dirigían don Emiliano Zapata y Francisco Villa y entre otros. Para que seamos reconocidos en nuestra nación, pero en ese periodo del mal gobierno, Carlos Salinas de Gortari es el principal autor y gran monstruo de la privatización de nuestro derecho con nuestro territorio, comprometiéndose a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, donde iban a entrar los gringos el primero de enero en el año de 1994. Nosotros como abejas hemos dado las gracias a los compañeros y compañeras que vieron posible demostrarse ante el mal gobierno porque no sólo él puede hacer lo que prefiere pidiendo limosnas a otros países, sino también el pueblo pueden defenderse en las formas que quieran, por ejemplo, como los compañeros zapatistas. Eso es una de las defensas para el pueblo mexicano y por más se levantaron otros grupos y organizaciones con distintas formas rechazando esos planes neoliberales. Nuestra lucha se tuvo que tomar fuerza para no permitir que sea privatizado nuestra tierra y el territorio porque para nosotros y nosotras la tierra es nuestra madre porque sobre ella vivimos, nacimos, sobre ella moriremos y además los recursos naturales que con sus energías nos mantiene nos crían nuestro maíz, frijol y verduras. Por eso nuestra lucha siguió porque se vincularon nuestras misiones y objetivos con los que ahora estamos. Dentro de esta organización y su lucha especificamos nuestra postura por la independencia, por la resistencia y la autonomía, analizamos que como pueblos originarios que somos sí podemos crear y formar nuestro propio representante legítimo o autónomo. Con nuestra lucha pacífica y activa nos refirió que seamos reconocidos a nivel internacional como una organización sociedad civil porque fue tomado en cuenta por la diócesis de San Cristóbal que promovió el obispo Tatik Samuel Ruiz García para que participáramos como la reconciliación para la reconciliación en la mesa de los diálogos que comenzó en la Plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas Chiapas y culmina en San Andrés Sacamchén de los Pobres donde Ernesto Cedillo el mal gobierno se comprometió a cumplir nuestros derechos y cultura como pueblos originarios que para nada cumplió más bien nos traicionó porque no tenía capacidad para actuar como autoridad del pueblo después de nuestra participación en la mesa de los diálogos miles de los simpatizantes simpatizantes de las abejas y base de apoyo de ZLN fueron reprimidos y amenazados por las mismas gentes de nuestras localidades porque las autoridades oficiales de nuestras comunidades habían sido manipulados y comprados por sus superiores apoyando e impulsando las actitudes y las ideas extranjeras cinco años después de haber fundada nuestra organización en algunas comunidades de Chenaló donde habitan las y los miembros de las abejas fueron concentrados a unos lugares de las mismas comunidades llamándose como campamentos civiles con observadores civiles internacionales unos de los campamentos donde fue atacado por los paramilitares se llamaba los narajos que es conocido actualmente como acteal tierra sagrada donde fueron masacrados 19 mujeres 14 niñas 9 hombres 4 niños y 4 no nacidos que fueron acuchillados por el vientre de sus madres mientras llevaban dos días de ayuno y oración para pedir la paz con justicia y dignidad para todo México y el mundo entero después de esta terrible masacre de 49 hermanos y hermanas físicamente se sentía un dolor profundo y tristeza porque muchas familias quedaron viudos viudas huérfanos huérfanas pero esas tristezas se convirtieron en nuestras fuerzas para seguir exigiendo la paz justicia y dignidad todavía seguíamos insistiéndole al mal gobierno si pudiera demostrar si entiende las palabras de los pueblos o su oreja ya era como un aparato descompuesto tal vez hizo algo para utilizar sus pretextos deteniendo a algunos de los paramilitares pero no es que lo castigó más bien es para mantenerlo para que se engorden como él mismo con esas limosnas extranjeras mientras busca otras maneras de cómo atrapar a algunos líderes de todas las organizaciones independientes si es que hay él pensando que debe haber y que a fuerzas tienen que caer después de 16 años de lucha y 11 años de la masacre de Actial el mal gobierno logró atrapar a unos compañeros que han colaborado en la organización porque ellos no estaban totalmente conscientes de la postura de nuestra lucha cayeron por algunas trampas de ese terrible monstruo ya no querían reconocer sus fallos para ellos y ellas era mejor decidieron retirarse de la organización se desviaron del camino y por fin se regresaron con el mismo mal gobierno ellas y ellos pensaron apoyar el plan y estrategia del mal gobierno aceptando sus programas de engaños pero lo injusto es que lo dejaron la lucha y siguen usando el nombre de la organización de las abejas traicionando al pueblo y su lucha ellos mismos quisieron ser traidores inhumanos e inútiles después de ocurrir todo esto esta situación difícil el mal gobierno empezó a demostrar que ya triunfó porque los exgobernantes que estaban en el periodo de cedillo no fueron detenidos ni castigados para ellos era mejor que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron liberar a los paramilitares el día 12 de agosto del año de 2009 para que los máximos jueces de México se vea que no tienen capacidades de juzgar a los delincuentes y asesinos desde entonces la Suprema Corte se volvió de injusticia actora de la impunidad nosotros de la organización de la sociedad civil las abejas de Acteal y a todos los pueblos en lucha actualmente nuestra nación nos pone en una alerta roja porque después de que la Suprema Corte de Injusticia tomó su decisión los exgobernantes autores intelectuales de la masacre de Acteal se han vuelto a tomar otros cargos en el poder de nuestro país para que ellos vuelvan a reforzar crear y formar más paramilitarismo para atacar y masacrar a todo el pueblo que exige sus derechos que le corresponde nosotros y nosotras estamos buscando más formas alternativas para seguir nuestro proceso de lucha por nuestra propia autonomía porque solo así seremos más fuertes y útiles en este mundo las abejas a 20 años de lucha pacífica y no violenta las abejas vive y su lucha sigue Acteal es un crimen del Estado y de la lesa humanidad nuestros mártires de Acteal siempre presente con nosotros y nosotras en este Congreso Nacional Indígena y con los pueblos que luchan por la verdad para que haya paz justicia y dignidad para todo México y de todo el mundo entero hermanos y hermanas compañeros y compañeras solo así unidos como ahora podemos sacar adelante nuestra nación y para un mundo justo nuestras luchas si es necesario y este Congreso Nacional Indígena es posible atentamente la organización de la sociedad civil las abejas de Acteal compañeras y compañeras eso es todo muchísimas gracias aplausos